Música Tenemos esta imagen, mire así es como amanece Ciudad Juárez y El Paso, Texas Es una imagen completamente en vivo desde el Cerro del Indio para usted En Full HD o en High Definition para usted que esté disfrutando esta mañana Si está viendo la repetición por las noches en punto a las 10 y media de la noche Entonces tendremos ya una lunita, pues una luna roja esta noche, ¿verdad? Pues si dicen que está la roja, es que es un fenómeno que se da aproximadamente cada 10 años Así es, hay que disfrutarlo, disfrutar esta oportunidad que nos brinda la naturaleza también, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, si nos está viendo por la repetición yo sé que también se antoja por la noche, por las tardes y por las mañanas Un rico café y qué mejor que sea de ahí, de Starbucks Sucursal Las Misiones Bueno, ahí encuentra los mejores granos y les queremos hacer una invitación Porque Starbucks Las Misiones está organizando esta recolecta para este 30 de abril Los juguetes que necesitan, bueno, serán entregados hasta el 28, la recolecta sería hasta el 28 de abril Esta recolecta de juguetes, por favor, mira, ahí están apareciendo en pantalla todos los patrocinadores Para realizar esta bonita colecta de juguetes, los juguetes serán entregados el día del niño El 30 de abril a una fundación para que unos niños con escasos recursos, bueno, pues disfruten también este día del niño Así es que hay que ponernos, hay que mocharnos, Pepe Así es, claro, hay que apoyar Hay que apoyar Es por eso que estamos orgullosos de que Starbucks Sucursal Las Misiones, bueno, pues sea parte de este proyecto El cafecito de la mañana Un proyecto noble y que seguramente, bueno, seguirán llegando muchos juguetes a esta sucursal Así es Muy bien, oye, mucho se ha comentado, Miale, sobre el reencuentro que hubo ahora entre Salma Hayek Y, bueno, pues la primera dama de México, Angélica Rivera Y es que precisamente, bueno, pues esto fue en una visita a nuestro país De el presidente de Francia, la actriz Salma Hayek Pues estuvieron en México Y mira, ahí estamos viendo la fotografía donde la esposa del presidente Enrique Peña Nieto Hizo un especial agradecimiento a la Vera Cruzana Y él mantiene una relación con el empresario francés, Francoil Henry Pinot La primera dama, Angélica Rivera y la actriz Salma Hayek Se reencontraron en una cena de honor que la presidencia ofreció al mandatario de Francia Llamado Francois Hollande Mira, ahí está Qué guapas se ven las dos, eh Oye, pues es que son espectacular Bueno, Salma Hayek espectacular y también Angélica Que se ha conservado muy bien durante todos los años Oye, Pepe, vamos a pasar a otra nota Está un poco, bueno, a ver a ti cómo se te hace Y es que se toman foto en grupo durante un intento de suicidio en Los Ángeles, California Ahí hay Así es Mira, vamos a ver las imágenes Y vamos a practicar un poquito al respecto Y es que el jueves pasado un intento de suicidio causó el cierre de una autopista en Los Ángeles Dejando atorados a cientos de automovilistas Algunos residentes creyeron que era la escena perfecta para tomarse una fotografía Bueno, con el suicida de fondo Y es que las autoridades cerraron la autopista 105 en Paramount alrededor de las 18.30 horas del pasado jueves Luego de que un hombre amenazara con lanzarse desde un puente Reportó el diario Los Ángeles Times La autopista no fue reabierta hasta las 8.30, hasta las 9.30 horas, hora local Cuando las autoridades lograron convencer al hombre de desistirse de lanzar Oye, pues, oye, yo sé que ahora que las redes sociales y la tecnología y que todo quiere sacar foto Pero, pues si hay de fotos a fotos Claro, no creo que sea, está muy claro, yo creo que para nadie es un buen momento No falta quienes a todo le ven el lado, pues, cómico Aunque hay cosas que de plano hay que saber diferenciar si es cómico o no Pero en este caso, pues, creo que sería algo muy desagradable O sea, está la vida de alguien en juego Claro que sí Bueno, cambiamos de tema Y es que Los Simpsons, pues, regresan a la televisión con una nueva temporada Seguramente, pues, será un agasajo para todos nosotros Es la temporada número 25 Fíjate, nada más, es que esta serie de humor ha sido Los Simpsons estrenará el próximo 27 de abril su temporada Precisamente como le mencionó, 25 La cual contará con la participación de diversas personalidades Como en las anteriores emisiones Fox transmitirá los nuevos episodios Que contará con la participación especial de Aaron Sorkin Gordon Ramsay Christian Amanpour Joe Rahman Y Rachel Maddow Entre algunos otros El primer capítulo de esta temporada se titula Homerland Basado en la serie de televisión Homeland Donde Lisa sospechará que Homero se ha convertido en un terrorista Tras acudir a una convención en la planta nuclear De acuerdo a un comunicado de prensa Oye, pues, esta serie que lleva 25 años Imagínate en Interrumpidos No está fácil Y cada vez te atrapa más O sea, es más de 20 temporadas Ahí está, 25 Sí, pues te lo mencioné ahorita 25 es la 25 temporada Así es Este... Y qué creatividad Así es, la creatividad Y para... El cerebro para estar siempre proponiendo cosas nuevas Exacto Imagínate durante tanto tiempo Oye, y luego también O sea, que meten datos O personajes históricos O que en el momento son relevantes Y participan en la serie Está divertido Oye, dicen que no hay ninguna entrada ¿Verdad? Ninguna repetida Ninguna entrada repetida Todas son distintas Todas terminan en el sillón La familia en el sillón Pero todas son diferentes Órale, pues ahí está El trabajo que implica esto Oye, Pepe ¿Qué te parecería si tú tuvieras hija? ¿Te gustaría que posara de nuevo? Si tuviera una qué? Una hija Sí, ¿por qué no? Si es mayor de 20 años, está bien Bueno ¿Por qué no? Pues la hija de Sean Penn De 22 años A ver, quíteme las letritas, por favor Para ver bien Tengo que ver bien ese peluche que se ve ahí Posa desnuda para una revista Estamos hablando de la revista de modas Tweets Y la hija mayor de los actores Sean Penn Y Robin Wright De nombre Dylan Penn Editó las entrevistas y las persecuciones de las cámaras Pero ahora la joven Bueno Acabó con ese hermetismo Al participar en una sensual sesión de fotos Con la revista de modas Tweets La joven aceptó la propuesta Tras saber que las imágenes serían captadas Por el fotógrafo estadounidense Tony Duran Reconocido por su trabajo publicitario Y en producciones de revistas Con gran prestigio Bueno Ella nació en el año de 1991 Poco después del inicio de la relación Entre el ganador del Oscar Y la protagonista de House of Cards Pues ahí está Bueno y Teresa que tiene Pues que es que tiene No se está No se le ve nada No no Se está cubriendo el peluche con otro peluche No se le ve nada Exacto Pero muchas veces Ya como Tú como papá a lo mejor Ciertas cosas Ay pues a Que lo de Malaga no importa Pero mi hija no No es tu hija Claro Entonces ahí está Bueno Se ve muy bien esta chica ¿No? La hija de Sean Penn Oye ahora Lo que me sorprende es que Tengo entendido que Sean Penn Tiene un carácter Pues bastante Bastante fuerte Entonces vamos a ver Pues digo No le importó a la hija Entonces ahí está Vamos a platicarles mejor Sobre la Carnachan Y es que la Carnachan Esta chica bueno Pues implanta su propia O sea más todavía Más Carnachan Se implanta su propia grasa En el trasero A ver A ver Quítenme las letritas por favor Otra vez Aquí se aplica el hecho De que todas las mujeres Dicen Es que no son naturales No importa Pues no son naturales Bueno si son de ella Es su grasita Ahí está la socialita estadounidense Ella pues es famosa Entre otras cosas Por su llamativo trasero Ahí está Y se volvió A inyectar Su propia grasa Ahí lo estamos viendo Así es como Pues como quedó ¿no? Pues ahí está Es que mira Esa técnica La que utilizan Estos cirujanos Es de que te absorben Bueno Te sustraen grasa De la parte De la espalda baja Donde le llaman La lonja del cuicio La lonjita que no se quita Andale La lonjita que no se quita Entonces se la quitan Y luego se la ponen A las personas Se las inyectan Pero son Es el de reír brasileño Pero esta grasa Se reabsorbe Porque como es De tu propio cuerpo El propio cuerpo Se la va absorbiendo Nuevamente Entonces se vuelve Hay que estarla poniendo Se tiene que volver A estar poniendo Oye Pero como Cada ratito Si tiene la lana Pues Ahí está Como la canción De esta ¿Se acuerdan? Que dice All the junk All the junk in the trunk All the junk Y no nada más O sea Toda la marranada Toda la basurera En la cajuela En la cajuela Así no No pero también Le dije algo de las La de my humps My humps My humps My humps My little Así también Bueno Ahí está Algo así Bueno Y este selfie De Candice Es nuevo Bueno A ver Que te parece A ti Sube la temperatura En Instagram Ahí está A ver Quíteme las letritas Por favor Bueno La modelo Sudafricana De Victoria's Secret Tuvo una agenda Muy apretada Este inicio de mes En el Sao Paulo Fashion Week Debido a eso No parece extraño Que la top quisiera Tomarse un descanso Y así lo hizo Ver en las redes sociales Recientemente La bella rubia Publicó En su cuenta De Instagram Una sensual fotografía Que la muestra En bikini Junto a una piscina Y tomando el sol El selfie No pasó de inacertido Y rápidamente Llamó la atención De cientos de usuarios Que reconocieron La belleza del ángel De la popular Firma De lencería Pues ahí está Muy bien Muy bonitas imágenes Yo si las sigo En Instagram Y las sigo en Twitter Y podré disfrutar De esas imágenes Por otro lado Mire Hay unos perros Hay unos perros Que si tienen educación Vea Más educados Que Guazú Mira ese Más educados Y Sucen ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!